¡Suscríbete al canal! 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 necesario tras ese muro para tal vez tratar de buscar el dragón R7 tomando el objetivo no hay respuesta la cercanía de Estral no existe para este punto aseguran su tercera dragón a Quintec y está muy complicado este partido porque claro existe una diferencia de oro importante para Estral, sí, pero el tema es que la composición sigue estando muy difícil de jugar, sigue siendo muy complicado, tiene que ser muy inteligente Estral si quiere conseguir la partida y si quiere de alguna manera también capitalizar un poco el extra de oro que mantienen en su instancia, aquí vienen en lo que parecía ser una batalla, una canalización de 3 contra 5 no muy inteligente. No está pos, atención con esto, lo van a borrar es que no se entiende lo que está haciendo Estral en este momento, lo matan a José de Odomón, reclama, su segunda quiere liar este objetivo Lenito Mir, tiene un flanco interesante, vamos a ver que consigue, 7000 de vida tiene en este punto el Nacho ahora está en la movilización, las trampas son buenas Tecobre en problemas, tiene que salir corriendo, se regrupa hacia la mejor azul, 4000 de vida tiene el objetivo cuidado con el levantamiento, es bueno Tecobre en problemas, ahí está la línea de dragado, entonces llega también la chispa final de golpe, Odomón al borde de la muerte, se salva por un poco y aquí resucitando en este punto, Tecobre desgastado, Post haciendo lo que puede para aguantar lo necesario de Estella, José de Odo cae la baja en la fuente, implacable que es excelente, ahí está también el tonel de Frentellado, será el próximo en caerse adelante, R7 para finiquitar el trabajo, Mir que cobra la baja José de Odo escapa y esta batalla que es favorecedora para el arco iris va a ser Baron Nashor para la escuadra de R7 que otra vez pelea de manera extraordinaria Estran que desaparece en los 5 contra 5 Shadow que conectaba las habilidades, la definitiva cuidado con José de Odo, a ver si quiere volver a meter ay, semilla explosiva para entrar Odomón, cuidado con takeover tres jugadores bastante enteros, José de Odo en mitad de vida Odomón se lo va a cruzar a Sandy, poco le importa al Fajor, ahora sí, van a intentar ralentizarlo, paseo para adelante Sandy, línea de dragado, golpe maestro que le está pasando al tirador coreano de la cuarta de Estran, no conecta todavía en la serie R7 que no reclama la máxima bonificación de la arieta se queda con las kills, va a terminar retrocediendo una constante para las ventajas que está consiguiendo R7 ay, José de Odo, ¿qué hace? ¿qué hizo? ¿qué hizo el toque? busca la definitiva, Seu si hace de oro que era tiempo, no lo pueden matar es inmortal el pibio argentino y Mir, de la mano de Odi generan las muertes necesarias para seguir adelantando, pues la definitiva no alcanza para matarlo a Seu aparece el chispazo final por parte de Shadow es que es una Lux que no tiene daño se van a quedar con la dragona Kiptec y con el alma con cuatro dragonas Lenito Estral que en este momento de la serie se desmorona totalmente cae el alma ahora sí, en manos de R7 y la presión junto con la rotación hacia este varón Nashor objetivo para el que no debería existir respuesta más allá de lo que pueda llegar a ser Shadow con la chispa final, digo no es una solo Q, lógicamente pero en algún punto podría buscarla teniendo en cuenta que no existe el castigo en manos de Odi igual no hay respuesta tampoco decide regresar 3000 de vida para el objetivo va a terminar cayendo sin problemas para el arco iris y ahora si esto ya es crónica de una muerte anunciada la presión debería marcar el fin del segundo encuentro bueno, cuando lo necesitan y Estral no los tiene porque todo el tiempo R7 está utilizando el control de masa para forzarlos entonces todo el tiempo los están cazando R7 con toda la presencia sobre el sector inferior del mapa se queda con la primera torreta de inhibidor aquí y el público de la escuadra del arco iris ya se empieza a levantar ya se empieza a festejar porque R7 va a poner un piecito en la final en Chile le falta solamente una partida y obviamente terminaré esta cuidado con esto atención a la presa imparable no cambió contra de takeover Manto para reposicionarse bien por parte de José de Odo muere Bon ahora tiene que uy, 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 uy qué problema R7 qué problema R7 atención con Estral que todavía no da el brazo a torcer ahí tiene portaciones de Taito se puede terminar Renito ahí vienen entonces los chicos de Estral a buscar la presión en la zona central rápidamente el objetivo que termina cayendo van a ganar la partida se adelantan muy rápido el inhibidor recibiendo el daño Spire el que responde a la presión por parte de Escalcon el tonel explosivo termina buscando también rápidamente el aturdimiento sobre Pos con el levantamiento mire José de Odo no hay forma de que pueda responder por ahora José de Odo se adelanta con la definitiva y termina el levantamiento perfecto parece que no hay daño no revive la escuadra de R7 para ayudar llega la chispa mucho castigo no se puede creer logra salir bien librado de la posición incómoda y es Odi el que logra también salvaguardarle su espalda qué es esto ay, Dios mío para el infarto para el infarto Estral que buscó y Pos aparece Odi Pos salí de ahí Pos salí de ahí primer ciclón el segundo knock-up después en el destello aparece Mir muy lejos muy lejos los otros compañeros no se puede creerlo de Pos no se puede creerlo de Pos se hace de oro hermano pero no otra vez no sexta muerte de Pos en la partida y R7 a un minuto del dragón del dragón lanzar bonificaciones permanentes que te dan una ventaja por sobre tu rival Miréu cuidado el desplazamiento de Barriga que hizo Mir ahora el chispazo final un jugador menos para R7 pero cuidado porque va a terminar muriendo takeover no se hace de oro que era tiempo entra con el dedo sale takeover se van turnando toman el daño de momento no muere Ceo no hay manera de agarrarlo muy bien saltando el terreno ahora se aparece Samdi se queda con la vida del jugador de R7 todavía Ceo con vida mete todo muchísimo daño el pie de Argentina que mantiene R7 de pie en esta pelea por equipos dragón ancestral un espectador más Lions y Ceo ah no 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 está loquísimo perdió la cabeza Ceo y lo bajó la mira por parte de Samdi lo va a matar que acaba de hacer Ceo se vino muy arriba lo va a terminar matando ahora sí aparece Samdi aparece Estral se queda con la recompensa exterminio y Estral ahora sí va a poner el 1 a 1 en esta serie con la oleada vienen hacia la calle central y van a terminar rápidamente este encuentro José Diablo buscando la presión revienta la primera torreta que cubre el Nexo la segunda también a punto de caer sale en 4 segundos pero no va a ser suficiente Nexo abierto todo el daño que se ve venir y con esto Estral gana la partida y gana su primer punto en la serie victoria para esta